Ahora que están saliendo tantos detalles, yo que he estado ahí en la corte en Nueva York, lo trato de digerir, pero no te da más miedo haber sido tan, o seguir siendo tan crítica de Calderón frontal con el tema de Genaro García Luna, porque pareciera que la verdad nos ha, la realidad nos ha rebasado, nos imaginábamos algo y resulta que, bueno, lo mismo tú te ha tocado vivirlo en carne propia en Juárez, como ahora escuchar tantos detalles, ¿cómo entiendes esto? Pues mira, nosotros en la guerra contra el narco, en cuanto se declaró formalmente instalada en aquel operativo conjunto Michoacán y luego que vino a llegar al operativo conjunto Chihuahua, curiosamente en donde hubieron operativos conjuntos es donde más se detonó la violencia, en los estados de Tamaulipas, en Tijuana, en Baja California, en Chihuahua, en Michoacán, curiosamente es allí donde se detonó la violencia porque ahora sabemos que pues nada más estos se dedicaban a liberarles la plaza a un cártel de la droga para pues que pudieran llevar a cabo de manera libre el trasiego precisamente de los narcóticos, en ese momento nosotros sabíamos que algo estaba pasando y que no estaba bien, lo decía yo en mi intervención ahora que me tocó posicionar la reforma constitucional en materia de guardia nacional en la tribuna, me dieron 15 minutos de discurso y lo decía yo, en ese momento no sabíamos identificar los buenos de los malos y eso daba mucho miedo, no sabíamos si la extinta policía federal estaba con nosotras y con nosotros o con ellos, con los narcos, sabíamos que en el momento en el que nosotras y nosotros salíamos de casa estábamos expuestos a lo peor, o cuando nuestros padres salían sabíamos que era muy probable que no regresaran con vida o saber de su paradero porque habrían sido privados de la libertad y entonces tendríamos que proceder al rescate con un soborno, con el depósito de un dinero que ni teníamos y entonces ahora darnos cuenta de que efectivamente esa intuición primaria, original que teníamos nosotras y nosotros porque no éramos tontos, pues éramos pueblo y la voz y el sentido común nos decían muchas cosas, ahora darnos cuenta que efectivamente no había buenos y malos, no había línea divisoria, no había frontera, eran los mismos, eran secretarios de seguridad pública, narcotraficantes o narcotraficantes disfrazados de secretarios de seguridad pública como lo quieran ver ustedes, estaban en su nómina o estaban en nuestra nómina, ahora darnos cuenta de que hay testimonios, de que sí hay pruebas, de que hay un juicio que se está llevando a cabo, en uno de los países hay que decirlo con mayores índices de justiabilidad, con menores índices de impunidad y por eso tenemos alguna garantía de que algo sucederá porque en Estados Unidos pues hay cierta tradición de ciertos protocolos en las investigaciones que luego derivan en castigos ejemplares, no así cuando son políticos y esperamos que no se politice para que se utilice como testigo protegido y de secretos que ha tenido Genaro García Luna acceso en espacios de toma de decisiones como integrante del gabinete del gobierno federal, pero tenemos cierta esperanza de que no solamente sea este testimonio inicial del grande, sino también de muchos otros que no nada más provengan del crimen organizado, sino que se ahogan en el juicio, considero yo que pueden ser testimonios que se rindan en redes sociales, que se rindan a través de cartas, es el momento ya, si alguna persona que estuvo allí, en ese espacio, en gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, que se quiera reivindicar que salga a la luz, que rinda testimonio y que así le solicite unas disculpas al pueblo de México y entonces podernos dar cuenta con mayores herramientas de que efectivamente nuestra intuición era correcta. Por fin, estamos teniendo derecho, todavía no a la justicia, pero algo indispensable para tener justicia, que es a la verdad. La verdad es indispensable para construir una narrativa de un pueblo que estuvo siempre al margen del abandono, al margen de la mentira, al margen de la desinformación y al margen de la violencia. Y si perdimos algún ser querido, como fue mi caso, como fue el caso de mucha gente a la que conocemos aquí en la frontera, pues qué mejor que salga todo esto a la luz, para sentir por lo menos que ya contamos con la parte de la historia que nos hacía falta, la parte de la historia que los involucra a ellos y no sólo la que nos involucraba a nosotros como víctimas. Y por eso una parte nos revuelve la tripa, pero otra parte también desenreda nudos en el corazón y eso es bien importante.